El Barcelona ha realizado hoy un nuevo entrenamiento en su ciudad deportiva en el que los jugadores lesionados como Carles Puyol, Jonathan Dosantos y Thiago Alcántara se han ejercitado al margen de sus compañeros. Puyol y Dosantos han realizado trabajo en el campo y Thiago ha contado con una pauta específica en una jornada en la que de nuevo faltaron los internacionales que han viajado con sus selecciones. En el entrenamiento de hoy participaron también los jugadores del equipo filial, dirigidos por Eusobio Sacristán. Ambos conjuntos están preparando el arranque de la Liga, el filial el viernes en el Ministadi contra la Domedía y el primer equipo el domingo en el Camp Nou frente a la Real Sociedad.